Empiezo este episodio desde la pausa porque ha habido una llamada al Dr. Erhard, la verdad es que no sé por qué. Estuve jugando, he estado jugando fuera de cámaras, ahora os enseño un poco todo lo que he hecho. Y no sé, me iba a poner ahora que he entrado de nuevas en la partida, iba a continuar con la historia. Y de repente me he encontrado esto, esta llamada al Dr. Erhard, no sé de qué va esta llamada. Así que vamos a escucharla y no sé si querrá preguntar por... O querrá comentarles a esta gente que Riley sigue vivo, no sé. Gracias a Dios que no os habéis ido, Riley está vivo. Jason, ¿en serio? Al fin una buena noticia. Lo llevaré con vosotros, no os vayáis sin él, ¿vale? Claro. Gracias. ¿Cómo está Lisa? ¿A ti qué te parece? Te diré que has llamado. Gracias. Vale. Pues sí, pues era para eso, para comentarle que Riley sigue vivo y claro, que se esperen, que no se vayan sin Riley. Es un detalle interesante, ¿no? A comentar. Bueno, ¿qué os voy a enseñar? Os voy a enseñar lo que he hecho y es liberar todos los puestos. He liberado todos los puestos, tenemos todas las torres de radio. Me quedan algunos encargos de la senda del cazador, ¿vale? Para seguir... De hecho, no sé si me quedan uno o dos, para hacer todas las mejoras ya de aquí y de esta parte. Me queda, mira, aquí uno de cuello amarillo. Pues solo me queda uno. Solo me queda un encargo del cazador. A ver. Creo que lo estuve buscando y no lo encontré, tío. Creo que lo estuve buscando en el mapa y no lo vi. Lo encuentro ahora, lo hacemos, ¿eh? Y si no, pues nos iremos al punto de misión y continuar mejor la historia. ¿Qué estuve buscando, tío? Igual me lo estoy pasando y me decís, minuto 1.24, lo tienes ahí arriba a la derecha, pero yo no lo veo. No lo veo. A ver. Oh, mira, estaba aquí oculto. Estaba aquí oculto. Pues mira, vamos a hacer este encargo. Vale, vamos a hacer este encargo del cazador. Sé que no estaba haciendo las cosas secundarias en cámara, pero vamos a hacer esto. Vamos a ver este encargo de la senda del cazador. Es el último, ¿vale? Es el último que me queda ya. Y con eso, pues, haremos todas las mejoras que podemos hacer. Con esto ya no vamos a poder hacer más mejoras. Por cierto, como habéis visto, sí me deja hacer viajes rápidos a Rook Island, aunque estuviésemos en la isla de Hoyt. Usa rifle de francotirador que encontrarás para conseguirle un casuario de cuello amarillo a un taxidermista. Vale. Es en esta dirección. No va a hacer falta porque ya tengo rifle de francotirador. De hecho, tengo un arma nueva incluso. ¿Qué es esta? ¿Vale? Salvaje. ¿Vale? Es un arma especial que trae ya esos accesorios. No sé qué fusil es. Bueno, no me va a salir ahora el nombre del fusil que tengo. Pero bueno, es un fusil que tiene una mira, tiene silenciador y no sé si tiene cargador ampliado, creo. Ah, ojo. Madre mía, la vida que he perdido ahí es gratis. Vale, el rifle también es un rifle mejorado. Y este rifle sí mata de... Sí mata de un tiro a todos los enemigos, eh. Bueno, a todos. Menos a los pesados, al resto los mata de un tiro incluso con el silenciador. A ver, vamos a pincharnos. A ver, este es el de cuello amarillo, ¿no? Sí. Voy a matar al otro para que no me moleste. Y ya está. Pues se encarga con el cazador bastante facilito. Bastante facilito. Este fusil es el Z-93. Y este es lo que digo, no sé ahora mismo qué nombre tiene. Pero... Pero sí, es un fusil nuevo que habíamos conseguido. Y hemos conseguido este arma especial, ¿vale? Hay más armas especiales, pero bueno... He pillado a este solo. Vale, con esto de cuello amarillo podemos hacer la última mejora. Y lo que he hecho, todos los puestos, todas las torres, es para centrarnos ya. Que termina la historia. Nos quedan seis misiones. Y vamos a darle ya esta recta final de Far Cry 3. Y vamos a empezar por aquí. Yendo al campamento Charlie. Para llegar al objetivo de la misión tenemos que ir al centro de comunicaciones. Tenemos que cortar las comunicaciones. Después queríamos también volar el almacén de combustible. Liarla, liarla para sacar a Riley de ahí. Y matarás hoy. Son seis misiones, la verdad. No creo que esto sea un momento para otro, pero... Nosotros vamos a ir entrando y a ver qué pasa. ¿Por ahí? No. ¿Todo en saludo? ¿Por ahí? No. Por ahí. Vale. La receta está lista para ser creada. Sí, bueno, ya es un poco tarde. Ya la he creado yo. Bueno, gracias por avisar. Bueno, ahora no hay corsarios por aquí fuera. Tampoco me atacan los corsarios. Siguen sin atacarme los corsarios, aunque ya no les queden puestos y... Y realmente ya no deberían quedar corsarios en ningún sitio. Vale. Hora de cortar los teléfonos de Hoyt. Vale. Vamos a llevar este arma, que la llevo silenciada. Hola, Sam. Para interrumpir las comunicaciones entre los corsarios, debes volar la antena del satélite. Cruza el búnker para llegar a los puntales de soporte. Ni lo intentes con lanzacohetes. La antena lo aguantará. Hace falta colocar C4 en los puntales. Y ve guardando C4 para esa gran puerta metálica de la entrada del búnker, ¿ya? Ok. Necesitamos bastante C4, parece. Debe ser una zona restringida. Nadie me espera aquí, así que no creo que este uniforme sirva de nada. No. Esto es como los puestos. Es una zona restringida y aunque lleve el uniforme, esta gente me ataca. Te sale una desde aquí. Hay bastantes alarmas, ¿eh? Ey, ey, ey. Para los francotiradores hay que quitarlos en medio. Los francotiradores hay que quitarlos en medio. Para los francotiradores están fuera. Diría que no hay ninguno más. Vamos a colarnos con la calma. Cámbiate de arma. Cambia, joder. Lo va dando y no cambiaba. Me he metido por aquí abajo. No sé si es una buena idea. Vale. Ese tengo que matarlo. Vale. Tardado tiempo. Tardado tiempo. Tardado tiempo de alertar. Por allí hay uno. De momento parece que no me ve. ¿La alarma está aquí? Vale. Alarma fuera, por favor. Alarma fuera. Bien. Vamos a ir matando a esta gente. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Lo que vamos al mando? ¿Estamos tontos o qué? ¿Estamos tontos o qué? ¿No funciona el mando o qué? Voy a cambiar de mando, ¿vale? Voy a cambiar de mando. Tío, no me estaba cambiando de arma antes. Ahora le he dado al R3 y no estaba... No, no, no reaccionaba. Voy a cambiar de mando, ¿vale? Vamos de mando. Esta tiene batería. Y espero que no falle. Lo que pasa es que ya está... Se deja en alerta porque se ha gritado. Es que no entiendo nada. Puro que no entiendo nada, tío. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a matar a este. El otro aquí. Vamos a movernos un poquito por aquí. Estoy tocadísimo. ¿Eres directo por mí? Si no sabes dónde estoy. Ha muerto. Y este también está muerto. Había uno pesado por allí. Diría que incluso había dos pesados. Me habría gustado hacer esto. En sigilo. Pero claro. ¿Cómo hago esto en sigilo? Si no me funcionaba el mando. Si estaba donde no reaccionaba. Está complicado el tema, claro. ¿Qué tobo? ¿Qué tobo? Vamos a dar aquí un giro. Vamos a tirar unas piedras por aquí. ¿No se mueven estos o qué? No dejéis que entre en el búnker. Vale. Estas puertas son de acero, pero los explosivos... Vale. Ha salido mal. Ha salido realmente mal. Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar porque ese se ha girado. Yo estaba intentando eliminarlo. Estaba intentando que se moviese. Es que encontrar estos dos aquí alerta en el búnker... Pues no es buena idea. No es buena idea porque aguantan muchísimo. Y no he llevado la escopeta encima. Llevo un lanzallamas, tío. ¿Qué hago con el lanzallamas? Si hubiese llevado la escopeta, le pego tres escopetazos y... Y paso casa. Tío, es que... Vaya, vaya, tío. Voy a tener que repetir esto por... Por la tontería de antes, eh. Por la tontería de que no me ha funcionado. Joder. Ey, 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 ¿quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Esto debe de ser una zona restringida. Nadie me espera aquí, así que no creo que este uniforme sirva de nada. No, no aparece. No aparece. No dejéis que entre en el búnker. ¿Qué pasa? ¿Han visto un caver? ¿Han visto algún caver? ¿Estaba escuchando voces por aquí? Aquí está la alarma. Nadie me impide llegar hasta ella, ¿no? Por favor, Franco, tiradlo en mano. No, me vamos a ver. Hay un par de de por aquí. Tirad una piedra por allí, a ver. No me voy a desactivar la alarma, anda. Está malerta. Pero bueno. Ojo, ¿se dará la vuelta por arte de magia? Vale. Vale, la alarma. Aquí me ve, aquí me ve. ¿Hay uno allí? ¿Qué haces ahí? No sé si queda alguno más. Supongo que sí, ¿eh? Que queda alguno más por aquí. He escuchado como voces a dos distancias diferentes. Vale, ¿están alerta? No, no están alerta. Si estuviesen alerta estarían como antes. ¡Ey! He dado esa la vuelta de gratis, ¿no? Pues... Vamos a ver por dónde consigo voltearlos. Es que lo suyo es hacerles una eliminación. Solo tirarles un C4. Opción C4 no es mala, ¿eh? Quiero que pueda venir a por este. Que el otro no se entere. Rápido, rápido. ¡Vale! Bien, tío. Todos fuera. Creo. Me parece que hay alarmas dentro, ¿eh? Espérate. Vale, no se acerca. No se acerca el bunker. Tranquilo. Voy a esperar. Es que no sé si queda alguno fuera. Como este, por ejemplo. Este. ¿Por qué lo he escuchado gritar? Que si no, no me entero. Sí, casi me ve. ¿Qué? Vale. Pues sí. Quedaba uno. Por eso he esperado. Por eso he esperado un poco. ¿Qué? Vale, están esperando, ¿verdad? Vale. Vale. Desactiva, desactiva las alarmas. Pero que me matan, ¿qué me matan? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué estaban yo sin vida? ¿Por qué ya estaban? No me he fijado en la vida de mierda, tío. Es que no me fijo en la vida de mierda, tío. Me pasa muchas veces eso. De que no me fijo en la vida de mierda. ¿Pero cuánto vida tenías? Pero si no me ha dado nadie. Dios. Por favor, ¿desde el principio? No, me ha hecho un punto de control. Por favor, pínchate. Hola, ¿qué tal? ¿Veis? Ahora me han disparado, pero no me han matado. Porque estaba a tope de vida. Que antes estaba con dos barras de mierda, tío. No sé por qué estaba con dos barras de mierda. Pero estaba. Vale. Para eso. Venga, para tu casa. He desaparecido. Sí, he desaparecido. Uf. Madre mía, lo de la vida, tío. Voy a ir con la vida a tope siempre, tío. Siempre. De verdad, siempre. Siempre. Hostias. ¿Qué voy a tirar un C4 o no tengo un C4? Vamos a tirar una granadita. ¿Qué estaba este? Me ha salido disparando, tío. Mierdas. Vale. Listo. Uf. Hola, ¿qué tal? Adiós. Estos muertos. ¿Quién viene? ¿Tú yo? ¿Seguro? Deja de esconderte. Deja de esconderte. Deja de tirar para atrás. ¿Y? Y sigue vivo. Y sigue vivo. Ah. Que es un... Olo de lanzallamas. Tío. ¿Mueres o qué? Bueno. No se muere. Ojo, jo, jo. Espérate, espérate, espérate. ¿A que me mata con el fuego? ¿A que me mata con el fuego? El tonto del lanzallamas. ¿A que me mata con el fuego? El tonto del lanzallamas. ¿Me quieres morir ya, tío? Pesado. Pesadísimo, tío. El del lanzallamas, eh. Enemigo muy molesto. Sin duda. Voy a curarme... Voy a hacer una curación a lo normal. Y voy a crearme... Voy a crearme botiquines porque... Seguramente pueda crearme botiquines, ¿no? ¿Botiquín? No, no puedo crearme botiquines. Vale. No tengo hojas verdes. No tengo hojas verdes para hacerme botiquines de mierda. Bueno. Parece que hemos llegado de todas formas, eh. Perro. ¿Dónde estamos? Colocan un explosivo en la antena. He visto este, pero vamos, de todas formas sabían que estaba subiendo. Esa cosa es enorme. Espero tener suficientes explosivos. Hay un perro. ¿Se ha escondido a ese? No sé si hay muchos por aquí, eh. Se cae un perro. Cambia. Se cae un perro. Estoy escuchando, eh. Ya no hay perro. Vale. Tampoco parece que haya nada más por aquí. Hay un montón de cosas para coger, pero... Qué paso, eh. Hay un montón de cosas para coger, pero es que no necesito diario ni objetos ni nada. Vamos a poner esto y me piro. Todo listo. He colocado el C4. ¿Dónde estás? Llega la caballería, amigo mío. Defiende esos explosivos hasta que yo llegue y todo irá bien. Vale. Tengo que defender esto. Vale. Miren más. Ojo. Por la granada, eh. ¿Dónde está este? Hay uno ahí. Un cargador. Dos cargadores Dos cargadores y pico ¿Dónde vas? ¿Dónde va este? ¿Dónde va ese a desactivar? ¿Ojo? ¿Le llegas a algo o qué? Imagino que sí, ¿no? Sí, 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 lo que tú digas Me vas a armar más categoría Están malos pesados, no tenéis nada que hacer, la verdad Puesto una mina ahí a este, a ver qué pasa Ah, subo al helicóptero y escapa Vale Pues sube Sube Jason, sube Vámonos Que disparen, que disparen A ver, activa el C4 Jason Ojo 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 Lo devolver conmigo Para que no lo detecten Vale, vamos a usar el traje aéreo Vale, ya está listo, pinta lo de negro A ver, soy mi familia, pero Riley también Es compatible Vale, habla con Sam ¿Dónde? Aquí Tenemos que ir hasta aquí Al campamento Delta Para hablar con Sam Vamos a ver que nos cuenta Sam Porque ya, las comunicaciones están cortadas Lo siguiente era el almacén de combustible Que no sé dónde está Puede que la misión inicie aquí, pero que no esté aquí El coche ahí, pero No está muy lejos Y el coche este es de los que no gira El coche este es de los antiguos Y el coche no gira Así que voy a empatar Aquí está Sam ¿Qué pasa, crack? Unos regalitos Llevo tiempo deseando animar un poco la fiesta Como decimos los americanos Sam ¿Eres americano? Ya Mi padre sirvió en los Navy Seals Yo nací cuando estaba destinado en Texas Pero luego lo enviaron a Alemania Ah, tío Sam Ahora lo pillo Justo Uno de los padres fundadores, creo Deberías mirarlo en Internet Otro día Encendamos las velas de esta tarza Ojo Nos vamos a liar, eh Y entramos a saco Sí, sí, sí Entramos a saco Vale, ¿qué tengo que hacer? Estoy paseándome por aquí Destruir las cuatro zonas clave ¿Cómo lo destruyo? A ver ¿Cómo mato a eso? ¿Cómo destruyo esto? A ver, cúrate, tío Es que a veces se raya, tío Vale, tengo que destruirlo Poniendo una Poniendo un explosivo Tiene sentido Subimos y nos vamos Eso, ¿eh? Subimos y nos vamos Vale, vámonos, vámonos Cuatro, tres Eso va a apetar Hostias ¿Cómo entra ahí? ¿Cómo entra ahí? Me va a matar, me va a matar Me va a matar Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate Cúrate, joder Cúrate Vale Vamos Ahí está la siguiente Cubierto, pues espérate Porque No es que vayamos sobrados de tiempo, ¿eh? No es que vayamos sobrados de tiempo Vamos, vamos, vamos Uf Tres segundos quedaban, ¿eh? Tres segundos quedaban Vale Vamos a por el siguiente Siguiente, siguiente Vale, fuera de la lanzallamas Vamos Vámonos Esto ha sido fácil, ¿veis? Esto ha sido fácil Vámonos, Sam Queda una, ¿eh? Nos queda una Esto debe pasar completamente de los enemigos La verdad es que se agrada el feo No se imagináis cuánto Espérate que la siguiente está aquí El tiempo huele cuando se ve bien Toda la máquina Vale ¿Dónde? Vale, por aquí Adiós Adiós La última Vamos, Sam aguanta, ¿eh? Sam aguanta que lo tenemos, ¿eh? Sam aguanta que lo tenemos Déjame en paz, déjame en paz Sam lo tenemos Sam lo tenemos Vamos Vamos, vamos, vamos Lo que he visto antes es que Como que salía fuego del coche Pero se ha ido Vale, cúrate, cúrate Vale, vale, me he curado, me he curado Mientras conducía Por última vez aquí Ah, te tengo que aparcar el coche ahí Porque tengo que aparcar el coche, ¿sí? Vale Vale Deja la torreta Venga Mantén la posición y rechazo los refuerzos Venga, proba ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pena hay? ¿Qué pena hay? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh! Acuérdate, acuérdate Vale, 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 me he curado, me he curado y menos mal ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Más? Cúrate, 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 que se nos liga ¿Cómo que estás conduciendo? ¿El helicóptero? ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Aquí estamos liando, eh! ¡Aquí estamos liando aquí! ¡Madre mía, que estamos liándole aquí a... ¡A Hoyt! ¿Cuándo vas? ¡Venga, hasta luego! Buena subida esa, ¿no? Diría que salga en conducción mejor que yo Bueno No, no lo tengo tan claro ¡Perfecto! ¡Pues va a haber partida de Poker! Y vamos a matar a Hoyt En esa partida de Poker Vale, 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 vale Estamos cerca, estamos cerca Realmente quedan cuatro misiones, no sé No se puede mirar aquí Quedaban seis Quedaban seis, hemos hecho dos Quedan cuatro Seis menos dos son cuatro Sí Bueno, vamos a ir a la partida de Poker Y algo va a pasar aquí ya Algo va a pasar aquí ¿Dónde es? En el complejo, ¿no? Sí Bien, pues al complejo que vamos A esa partida Pero algo se va a complicar aquí Creo Quedan cuatro misiones Ponte que haya una de llevar a Raelic de vuelta Ponte que haya una misión final con Zitra Siguen quedando dos No sé, no sé Vamos a... A ver qué pasa Tenemos un punto de habilidad Ojo No, no Uno, no, tengo cuatro Tengo cuatro puntos de habilidad Pues no sé qué voy a poner, tío Vale, esta parte está mejor La delantera, la araña Sí La araña está entera La parte de tiburón No puedo ponerla porque no tengo No he comprado chalecos A ver Esto se soluciona en un momento Voy a comprar un chaleco A ver Se soluciona en un momento comprando un chaleco Por favor Tienda Quiero comprar un chaleco Aquí, ¿no? Los consumibles Sí Chaleco Y voy a comprar medicina Sí Voy a comprar por lo menos cinco Por lo menos cinco Para curarnos más rápido Vale, ahora en principio Al haber comprado este chaleco Eh, no Eh, habilidades Si me dejas hacer la mejora, ¿no? De este chaleco Vale Y sobre todo la que me interesa es esta La de recuperarme más rápido Las dos están enteras Falta la garza Y de hecho solo me falta un punto de experiencia Eh, un punto de habilidad Que quedan cuatro misiones Así que lo conseguiremos antes de terminar ¿Por qué no me voy a dejar poner este? Ahora Vale, solo nos queda un punto de habilidad Y nos queda apenas 1360 de experiencia Vale, lo conseguiremos, eh No me cuesta tanto tiempo, vaya Lo podría haber conseguido yo haciendo encargos Pero bueno Lo conseguiremos al terminar esta misión Y quedan tres más No sé hasta qué punto esto es misión final Pero ya lo que estamos haciendo es bastante Bastante final, eh Bastante misión de muchos enemigos De locura y tal Hola Sam Vamos a hacer partida de poker, ok Estaba bebiendo agua Que vale No hay vuelta atrás Bueno Nos queda una mejora de puntuabilidad por hacer Y no me interesa demasiado Así que No hay vuelta atrás No, cánzala, cánzala un momento Espérate Sam, espérate Espérate, déjame Yo voy a mirar si había plantas por aquí para coger Eh, bueno Si no voy a meterme en la parte de creación Yo las, eh Estas de combate no las he utilizado yo demasiado Vale, tengo hojas rojas Vale, vale, vale Proporciono la precisión mejorada al disparar desde la cadera No, esto no me interesa Si me interesa ignifugo Vamos a ponernos un ignifugo Eh, y vamos a creernos esto que hace Localizar enemigos mediante su olor Y ver explosivos mediante sus emisiones químicas Pero no he utilizado yo esto demasiado La verdad Me lo voy a poner Vamos a hacernos tres al menos de estas Exploración No, exploración no me interesa De caza No, de caza pues evidentemente tampoco Y chute de entorfino no puedo hacerlo Vale, vamos a quedarnos así Pero me he hecho unas cuantas de combate Que quizá debería haberlas aprovechado Debería haberlas utilizado en otro momento Pero, pero venga Estoy listo Sam Estamos dentro del final de Far Cry 3, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!